de nuestra nación. Bueno, de los temas que le comenté que íbamos a a tocar, tenemos el del Dragon Mart. ¿Qué está pasando allá en Yucatán? Recuerdo que con el senador Daniel Ávila Ruiz ya habíamos comentado al respecto y qué estaba sucediendo y muchas veces se quedaban callados y no nos querían decir nada, pero el el día de hoy el senador Daniel Ávila Ruiz anda en Yucatán precisamente monitoreando esta situación del Dragon Mart que el día de hoy ya se anunció por el vocero de la presidencia de la república de que definitivamente Profepa clausura esta obra y que no va a permitir que se realice, pero el día 21 de enero los tribunales le negaron el amparo que habían solicitado estas gentes de Real Estate Dragon Mart Cancún S.A. de C.B. para que se les permitiera seguir trabajando. Más de 561 hectáreas de esas, imagínense, arrasadas, sin pues obviamente respetar ningún tipo de ley ni norma. ¿Por qué? Porque lo que prevalece es el color del dinero. Agradecemos mucho al senador Daniel Ávila Ruiz, quien es senador por el estado de Yucatán, el que nos haga el favor de tomar la llamada desde allá a la hermana república de Yucatán. Senador, muy buenas tardes. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio que nos esté escuchando en toda la república mexicana en el 1470, amplitud modulada, en Radio Fórmula y por supuesto en el punto crítico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradezco realmente el que nos sobra la llamada porque tú traes la información de primera mano, estás allá en Yucatán. ¿Qué ha pasado con esto del proyecto de Dragon Mart? Si nos pudieras poner un poquito en antecedentes, ya sabíamos que más de 561 hectáreas iban a ser afectadas del gran capital que traen los chinos. Recuerdo que inclusive se mencionaba que iban a traer pues gente de China, chinos a vivir a México y darle la residencia para que pudieran trabajar en nuestro país desplazando obviamente la mano de obra mexicana. ¿Qué ha habido, qué pasó y qué está por suceder? Pues así es don Eduardo, te comento que pues prácticamente dos años atrás estamos luchando legisladores de diferentes partidos políticos aquí en la península de Yucatán, la legisladora Graciela Saldaña del PRD, un servidor del Partido Acción Nacional, asociaciones de a en favor del medio ambiente como el SEMDA, estuvimos prácticamente desde hace dos años luchando en contra del proyecto de Dragon Mart que prácticamente afectaría a la recife más importante del sureste de México como es la recife de Puerto Morelos, sobre todo por que ya arrasaron mangle en estas más de quinientas hectáreas por los promotores del Dragon Mart. Nosotros interpusimos un amparo, que ganamos el amparo para que la profepa pudiese entrar al predio y verificar los daños que habían en el predio. La 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 profepa entra, verifica y se da cuenta que si hay daño forestal y que es un delito penal federal que se sigue por oficio y ante eso presenta las denuncias, ya hay multas por más de veinte millones de pesos en contra de los promotores y hay denuncias penales federales por por el por el daño y por supuesto ahora viene el anuncio de la presidencia de la república y de la profepa de la clausura definitiva de la obra. Nosotros no vamos a parar hasta que se sancione con todo el peso de la ley a los promotores del Dragon Mart, pero también a los funcionarios del gobierno del estado de Quintana Roo y por supuesto a la delegación de Profepa en en el estado de Quintana Roo y de Semarná también que dieron los permisos locales para que deforestaran todas estas quinientas hectáreas con mangle, Eduardo. Así que nosotros vamos a seguir muy de cerca, esto nos acaba, lo decíamos desde el principio desde hace dos años, esta era una lucha entre David contra Goliat, la verdad las organizaciones civiles a favor del medio ambiente estuvieron apoyándonos conjuntamente trabajando con nosotros para detener este proyecto de los chinos. Difícil luchar con este poderoso caballero que es don dinero, pero yo aquí quisiera que nos hicieras un poco de referencia de la importancia de mangle con el arrecife, porque de acuerdo a lo que me han comentado, el mangle y el arrecife están perfectamente intercomunicados, si matas a uno se muere el otro, y si aquí deforestaron quinientos sesenta y un hectáreas, imagínate mar adentro, ¿qué está sucediendo con este arrecife, señor senador? Así es, Eduardo, prácticamente deforestaron mangle en este predio que te digo que está a menos de dos kilómetros de la playa de la Riviera Maya, entonces por eso están interconectados el mangle con el arrecife de Puerto Morelos, y por eso nosotros no vamos a descansar hasta que se aplique todo el peso de la ley en contra de los promotores y por supuesto en contra de los funcionarios que dieron los permisos para que deforestaran esta área. Estamos platicando con el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Coméntanos un poco, señor senador, les negaron el amparo, ¿hay qué otras instancias pueden recurrir o volver a pedir que se revise el caso para que se les conceda nuevamente este amparo? Yo creo que era la última instancia, estaban en tribunales de circuito, y para que la Profepa ya el día de hoy clausure definitivamente la obra, quiere decir que ya habían agotado todas las instancias. Pero todavía les queda recurrir a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Todavía faltaría ese paso, pero la Profepa como institución del gobierno federal que sabe de la materia, ya clausura definitivamente la obra. Inclusive desde el año pasado los mismos promotores del proyecto Dragon Ball ya habían dicho públicamente que se desistían de la obra. O sea, ya aceptaron y se desisten de la obra. Ahora habrá que buscar a los responsables para que se haga justicia, ¿no? O quedaremos de manera impune como en tantos otros casos. Eduardo, yo creo que se tiene que castigar a todos los responsables. El gran problema de México es la impunidad. No puede ser posible que ya con resoluciones definitivas y con sanciones no se aplique la ley. Y en ese sentido los legisladores de la península de Yucatán no vamos a descansar hasta que se aplique la ley en el estado de Quintana Roo. Y que se haga pagar a los culpables, ¿no? Señor senador, te agradezco mucho el que nos des información de primera mano, tú que estás en el lugar de los hechos. Y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que comentemos más a fondo la agenda de trabajo que traes y que estás ejerciendo. Con mucho gusto, don Eduardo. A tus órdenes, un saludo a todo el auditorio de la República Mexicana. Agradecerte realmente por estos minutos. Pues ahí tiene usted, ya definitivamente, de acuerdo al anuncio de presidencia de la República, se suspendieron y clausuraron los trabajos allá en Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Se le negó el amparo a esta empresa Real Estate Dragon Mart Cancún. Y de alguna manera, pues se ponen las cosas en su lugar. Ojalá que no salga poderoso campallero Don Dinero a ser de las suyas y obligue nuevamente a reabrir esta obra. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando.